¿Qué onda gente? Ya estamos de regreso aquí, espero que hayan disfrutado mucho del video. La producción del mismo estuvo a cargo de Watchanos Films, el director Jesús Contreras, gracias a Lírico Dios por la actuación, a nuestros carnales de Rumec por el apoyo allá en Sanjo y pues espero que hayan disfrutado mucho del video. La canción del video viene aquí en este álbum, ya tenemos a la venta, lo pueden pedir a nosotros directamente o se pueden ir a iTunes, allá lo buscan como de este lado, Realidad de Arte y Poesía, RAPSquad. Ahí está, baratillo, agárrenlo, vamos a estar saludándolos más adelante ahí con más material. Mis carnales les van a hablar sobre otros websites donde lo pueden agarrar y si no también pueden agarrar información en nuestros Facebooks. Pasen buenas noches y watchense el video, compártanlo y ahí estamos, RAPSquad, Realidad de Arte y Poesía. Here we go.